No te lembro aquel día que iba a pasar casadas Cuando llegan a casa, ya vizinho esa planta Malir y ser mi amor, de una mala lleva ahí No te lembro aquel día que iba a pasar casadas Cuando llegan a casa, ya vizinho esa planta Malir y ser mi amor, de una mala lleva ahí Malir y ser mi amor, de una mala lleva ahí Malir y ser mi amor, de una mala lleva ahí Malir y ser mi amor, de una mala lleva ahí No hay mujer que pasa y ni sabe que Mis dáriman esa mamá, que sona bien No siempre hay mucho aflame como crente En el amor del minuto, bendiremos bien chavar No tanto amor, de que hoy nunca está juntos Tú es mujer que me hace y sabe que Verdad y manzana, voy a bolsar de mí Por siempre voy a tu la fuente Amor y mi compote, te reveje A tu amor y que hoy nunca está junto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!